Miren, profes, compartimos un aula virtual aquí en Teams y ¡guau!, queda con los botones. ¡Oh, estupendo! No se lo pierda aquí de una vez el tutorial. 30 segunditos para que aprendas cómo hacer esto rápidamente en tu Teams. ¡Profe, profe! ¿Tú sabes compartir un aula virtual que le sirvan los botones en Teams? ¿Que quede ese PDF con botones tan bonito? ¡Hola, Tini y cerebrotes! ¡Bienvenidos! ¡Claro que sí! ¡Muy, muy bienvenidos a todos, en especial a nuestros amigos mexicanos, centroamericanos, en donde el tema de aula virtual se puso de moda. Aula virtual, para nosotros, aquí en Latinoamérica y en Centroamérica, es un concepto muy grande, pero ya hemos definido, para estos PDF con botones que estamos haciendo en varios países, también funciona el término de aula virtual. Vamos a publicarla como lo vieron y va a funcionar súper bien. Primero, vamos a cargar el aula virtual, a este. Este es nuestro equipo. El mío se llama Pruebas, el tuyo se puede llamar Sociales, Español, Matemática, etc. Voy a cargarlo. Voy a venir aquí arriba, miren arriba donde está mi mouse, a Archivos. Y en Archivos, yo voy a cargar, mire, cargar. Lo voy a ampliar un poco para que lo vea mejor. Voy a cargar mi PDF de mi aula virtual. Este funciona inicialmente para PDF. Si lo tienes en otro lenguaje, nos pregunta si miramos si podemos hacer el video. Y aquí en Archivos, lo que yo voy a buscar es mi aula virtual. ¿Listo? Yo ya hice una, que si te la perdiste, te la dejamos aquí en las pestañas, arriba. Se llama Sociales. Tú la puedes haber hecho de lo que sea, y sé que la tengo en descargas. Miren, aquí la tengo. Se llama Aula Virtual Sociales. La tuya no sé cómo se llame. La voy a revisar. Y es la que hicimos, ¿cierto? Aquí está, mírela. Perfecto. Entonces, le voy a dar a abrir. Paso número uno. Cargo mi aula virtual en mi equipo de clase. Él empieza a cargar y me dice, oh, ya se cargó el elemento de aula virtual. Hace unos segundos y lo cargó Luis Fernando, que es el profesor. Ahora bien, vamos a hacer la tarea más importante. Ya la compartimos allá. Si el alumno, si el aprendiz, si el estudiante viene a Archivos y la pica acá, a él lo va a llevar a descargarla o a otra página nueva. Yo no quiero que lo lleve a ningún lado. Yo quiero ser quien lo lleve. Entonces, póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Paso número dos. Ya la tenemos descargada. Pasamos a hacer una pestaña con esta aula virtual. Entonces, fíjense qué hago. Aquí arriba hay unas pestañas. Estas pestañas de navegación son totalmente a su disposición. Aquí yo tengo dos, pero usted puede tener ahí todas las que quiera. Yo voy a cargar una tercera. Y esa tercera le voy a picar más. Y le voy a decir que quiero cargar aquí, aquí en este buscador PDF. Mírenlo acá. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, hágame una pestaña con un PDF. Y miren de inmediato lo que me sale. Oye, tú tienes aquí una habla virtual de sociales. ¿La quieres cargar? Entonces, yo la pico y le digo, ok. Y me dice, ¿publicar en el canal sobre esta pestaña? Sí. Entonces, le dejo el chulito activo y le digo guardar. Y miren lo que va a pasar. Es la carga. Y tan, 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 tan. Ahí está. Y eso no es lo mejor. Lo mejor, lo mejor de todo es que mira, tiene los botones. Mira, 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 mira. Pico y me lanza a los botones. ¿Bien? Entonces, es una estupendo solución porque yo cargo mi aula virtual y las puedo organizar. Aula virtual, no sé, introducción. Aula virtual de desarrollo. Aula virtual no sé qué, ta, 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 ta. Y luego, si ya usaste esta aula virtual y no la vas a usar más, lo único que tienes que venir aquí es decirle clic. Aquí le puedes cambiar el nombre, ¿sí? Por ejemplo, esta que hicimos se llamaba Historia de México y me gustó mucho. Ya sabes, si te la perdiste aquí en las pestañas o al final del video está. Mire, ahí están las aulas virtuales con el nombre que yo le quiera colocar. O puedes picar acá y decirle, ¿sabe qué? Ya no, ya no la voy a usar más. ¿Cómo lo vieron los alumnos antes de eliminarla? Mire, Luis Fernando agregó una nueva pestaña en la parte superior de este canal. Este es el vínculo. Entonces, cuando ellos piquen acá, me va a llevar al vínculo. Y él solito, sin hacerle nada más, se abre porque Teams tiene esa opción. Él puede abrir PDFs de una vez en línea con los botones. Miren, tu, 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 tu. Estupendo, ¿no? Entonces, ya cuando yo diga no quiero más aula virtual, ya la usé, ya esta fue la de esta semana, la de este trimestre, etcétera. Yo vengo aquí en la pequita de para abajo y le digo quitar. ¿Quitar? Él me dice, ¿está seguro que la quiere quitar? Sí, señor, estoy seguro porque somos cerebrote. Y otra vez me dejó solo las dos pestañitas que tenía arriba. ¿Bien? Entonces, profes, supremamente agradable, supremamente fácil. Paso número uno, cargarla al equipo. Paso número dos, compartirla con pestaña nueva. ¿Listo? Entonces, pico aquí, busco PDF. Si no te sale aquí de una, lo puedes escribir aquí arriba como le hice yo. PDF. Busco el aula virtual y le digo guardar. Y él solito hace la pestaña y se la comparte a todos los personajes que estén en este equipo. ¿Bien? Esto es cerebrote y aquí estamos haciendo la comunidad más grande de apoyo a profesores en todos estos temas TICS. Fíjate, fíjate que no es tan difícil. Es más, un tema de poder entender cómo funciona todo este cuento y con tu ayuda y la nuestra lo vamos a lograr supremamente bien. Yo soy Luis Fernando Botero. Aquí a la izquierda, mía, derecha de ustedes, van a encontrar un botoncito. Suscríbete, por favor. Y aquí va a encontrar dos videos más que le pueden funcionar. Vamos a trabajar todo lo que sea posible para nosotros. Moodle, Teams, Classroom, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, vamos a trabajar las metodologías con las que podemos llegar a todos esos estudiantes que están esperándonos al otro lado de la pantalla. Síganos. Hasta pronto. Yo soy Luis Fernando. Hoy nos acompañó Tini. Qué bello es, Tini. Gracias, amigos. Adiós. 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 Adiós.